Hola Manu, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. No os podéis imaginar la expectación que hay aquí en Buenos Aires para este amistoso, que no lo va a ser tanto, entre Argentina y España. Estamos junto al seleccionador nacional Vicente del Bosque. Hoy y esta mañana Casillas ha dicho que nunca había hecho la selección un viaje tan largo, pero que ha merecido la pena porque están tremendamente ilusionados con jugar aquí en el Monumental. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que sí, que todos mantienen esa ilusión. Es un partido grande entre una selección que ha sido campeona del mundo. Nosotros que estamos defendiendo el título y que yo creo que es un partido singular. Vicente, ¿estáis palpando la admiración que generáis allá donde vais? Aquí ayer en el entrenamiento de la Bombonera salisteis ovacionados, aplaudidos. Bueno, eso está bien, hombre. Normalmente es algo que yo como consecuencia de ser campeones del mundo y yo creo que estos jugadores se han ganado en la precio general. Vimos a algunos jugadores haciéndose fotos en el estadio de la Bombonera. No sé si Vicente del Bosque ha tenido ocasión de jugar en alguna ocasión en el Monumental. Pues vine como entrenador de Real Madrid, que jugamos un partido contra Boca aquí en su estadio y con un ambiente magnífico. Y bueno, es uno de los campos míticos que hay en el mundo, ¿no? Vamos, que aquí no haya amistos o que valga. Yo creo que no. Y además, hombre, que también ellos tienen ganas de resarcirse de un Mundial irregular y nosotros pues queremos seguir también manteniendo nuestro prestigio. ¿Mejor equipo del mundo contra mejor jugador del mundo? Bueno, yo creo que son dos equipos que tienen talento, mucho talento, que tienen orden y que tienen ganas de ganar los dos equipos. Yo creo que no andamos tan lejos unos de otros. Has dicho antes en la rueda de prensa que preparas unos tres, cuatro cambios, uno por línea más o menos para el partido de mañana. Vamos a ver. Lo importante es que hagamos lo que hagamos. No creo que debilitemos mucho el equipo. Pero claro, también por otro lado, yo creo que nos encontramos en la obligación un poco de dar cariño a todos porque al fin y al cabo pasan diez días entre nosotros y yo creo que es conveniente también, en bien del grupo, que todos se sientan partícipes. Vicente, mañana a las siete de la mañana podrías recibir una llamada que te diga que la Selección Española de Fútbol es la nueva Príncipe de Asturias. ¿Iluso nada también con esto? Sí, pues bueno, sería muy bueno principalmente para el fútbol español. De momento estamos entre los candidatos y bueno, ojalá que nos den este premio. Ya digo, por lo que representamos para nuestro fútbol. Pues muchas gracias, Vicente Bosque, por estar aquí con nosotros en cuatro. Gracias.